Un día caminaba Muy triste por ahí Mi corazón gritaba Nos disponemos para nuestra celebración eucarística María, Madre mía, concédeme tener los mismos sentimientos que tú tuviste al pie de la cruz Enséñame a amar a tu Hijo para que, celebrando con dignidad, piedad y devoción Estos sagrados misterios que nos dieron salvación Seamos llevados un día a la gloria de la resurrección Ángel de mi guarda, que no me distraiga. Amén Comenzamos con nuestro canto Vamos caminando a la casa del Señor Juntos como hermanos en un gran lazo de amor Porque Cristo ha demostrado con sus obras la verdad Porque sólo un buen apóstol sentirá felicidad Porque el mundo necesita más amor y libertad Es por eso que venimos a cantar Adiós En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén La gracia y la paz de Jesús resucitado Esté siempre con ustedes y con tu Espíritu Para los que están desde casa y familia Pedimos su comprensión Ya que hemos empezado en este momento la transmisión Al Padre y a los de casa Nos tocó hoy la dosis de la vacunación Por eso es de que hace unos momentos Apenas nos las han puesto y por eso tuvimos esta demora Vamos pues a iniciar esta Eucaristía Reconociendo nuestros pecados delante del Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros De nosotros Seguimos orando Por nuestras intenciones Por todos los que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia y de la guerra Para que el Señor conceda la salud a los enfermos y de paz a nuestros pueblos Por el bienestar, salud, trabajo y para que se resuelvan los problemas de las familias Vázquez Hernández, Ramos Vargas y Castro Cruz En acción de gracias por los 80 años de vida de Amalia Elena Migón y Alcántara Para que el Señor la bendiga abundantemente en salud En acción de gracias por todas las bendiciones recibidas de la familia Pérez Noval Por el bienestar, salud, protección y trabajo de José y Rebeca Molina Familias Avendaño Mendoza, Mayoral Velasco, López Velasco, Zapata Mondragón De Claudia Rodríguez Gallardo En rogación por el don de la maternidad y paternidad De Abril Yoselin y Oscar Por la salud y protección de Carmina Pérez Noval Dolores Ramírez Altamirano, Gerardo Pérez Lescas, Juan Carlos González Hildegar Ramos López, Miguel Ángel Lucas Santiago, Alexis Jesús López Jarquín Para que el Señor siga mirando con misericordia a nuestros hermanos enfermos Sandra Mónica Sarabia López, Clotilde Rodríguez Martínez, Salma Lili Hernández Rodríguez Antonia Valle Ventura, Beatriz Adriana López Ramírez, Leonardo Noé Manzano Nicolás Mari Carmen Velasco Castañeda Juan Manuel López Velasco, Alfonso Jesús Morales Carrada Judit Bermúdez, Juan Gabriel Pérez Leiva Marta Cruz Arias, Carmen Vázquez Figueroa, Luis Irán Lizárraga, Alberto López Piñón Para que el niño Ángel Jesús Cruz Reyes regrese pronto con su familia Y encomendamos a nuestros hermanos difuntos Ana María López Díaz en el octavo día de su novenario Rodolfo Quiroz Aranaza en su cumpleaños Efraín Robles Gabriel Azenet Arango Botero Elsa Gai García Hermanos María Luisa y Juan Luis Cortés Gai Francisco Fernando Martínez López Adán Pérez Gumete en su cumpleaños Y Erasmo Javier Pérez Rodríguez a los dos años Para que gocen de la paz del Señor Oremos Concédenos Señor conformar dignamente nuestra vida A los sacramentos pascuales Para que al celebrar los llenos de alegría Nos protejan y nos salve con su fuerza perdurable Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Sentados vamos a escuchar con atención Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días los apóstoles y los presbíteros De acuerdo con toda la comunidad cristiana Juzgaron oportuno elegir alguno de entre ellos Y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé Los elegidos fueron Judas llamado Barzabás Y Silas varones prominentes en la comunidad A ellos les entregaron una carta que decía Nosotros los apóstoles y los presbíteros hermanos suyos Saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia Convertidos del paganismo Enterados de que algunos de entre nosotros Y mandato nuestro los han alarmado E inquietado a ustedes con sus palabras Hemos decidido de común acuerdo Elegir a dos varones y enviárselos En compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo Que han consagrado su vida a la causa De nuestro Señor Jesucristo Les enviamos pues a Judas y a Silas Quienes le transmitirán de viva voz lo siguiente El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido No imponerles más cargas Que las estrictamente necesarias A saber que se abstengan de la fornicación Y de comerlo inmolado a los ídolos La sangre y los animales estrangulados Y se apartan de esas cosas Harán bien Los saludamos Los enviados se despidieron Y cuando llegaron a Antioquía Reunieron a la comunidad cristiana Y les entregaron la carta Al leer aquellas palabras alentadoras Todos se llenaron de júbilo Palabra de Dios Te alabamos Señor Alabemos y cantemos al Señor Aleluya Alabemos y cantemos al Señor Aleluya Dispuesto está mi corazón Dios mío Para cantar tus alabanzas Despiértate alma mía Despiértense mi cítara y mi arpa Antes de que despunte el alba Todos Alabemos y cantemos al Señor Aleluya Aleluya Tocaré para ti ante las naciones Te alabaré Señor Entre los pueblos Pues tu lealtad hasta las nubes llega Y tu amor es más grande que los cielos Levántate Señor en las alturas Y llena con tu gloria Al mundo entero Todos Alabemos y cantemos al Señor Aleluya De pie Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. El amor cristiano, queridos hermanos, tiene características muy particulares. En primer lugar, el amor cristiano tiene que ser semejante al de Cristo. En el Evangelio que hemos escuchado en esta tarde, el Señor no deja lugar de cómo ha de ser nuestro amor. Amense de la misma manera como yo los he amado, nos ha dicho. Así pues, nosotros podemos ir identificando que el amor cristiano es un amor solidario, un amor compasivo y un amor que está dispuesto a darse totalmente. El amor de Cristo es solidario, porque Él dejó el trono del cielo para servirnos, para ser uno de nosotros. Él renunció a su dignidad para ser uno más entre los humanos. El amor cristiano también es un amor compasivo como el de Cristo, porque el Señor no podía ver a un enfermo, un hambriento, un atormentado, sin que Él hiciera algo concreto por Él. Él no vino no sólo a dar órdenes y sermones, sino a aplicar su amor y caridad con los más necesitados. Y el amor cristiano es generoso, porque consiste en una entrega total y envolvente. Para Jesús no había clases sociales, culturas, buenos o malos, justos o pecadores. Jesús nos pone el ejemplo amando a todos sin excepción, a todos los envolvió con el fuego de su caridad. Por eso, hermanos, no nos sintamos excluidos. Si tú y yo verdaderamente queremos ser cristianos, tenemos que poner en práctica este amor, amando como Jesús amó, solidariamente, compasivamente y con una entrega total, hasta capaz de dar la vida. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Permanecen sentados, vamos a entonar el canto de las ofrendas. Mi corazón, mi mente, mi cuerpo y mi ser. Señor, te doy, Señor, tómalo. Te doy, mi cuerpo, un sacrificio vivo, Señor, tómalo, acéptalo. Mi corazón, mi mente, mi corazón, mi mente, mi cuerpo y mi ser. Te doy, Señor, tómalo. Te doy, mi cuerpo, un sacrificio vivo, Señor, tómalo, acéptalo. Se ponen de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el Dios de los vivientes, que nos llamaste a la vida y quieres que gocemos de una felicidad eterna. Tú resucitaste a Jesucristo de entre los muertos, el primero entre todos, y le diste una vida nueva. A nosotros nos has prometido lo mismo, una vida sin fin, ni penas, ni dolores. Por eso, Padre, estamos contentos y te damos gracias. Unidos a todos los que creen en ti con los santos y los ángeles, te cantamos con gozo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Pedro. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras intenciones que te hemos solicitado al inicio de esta Eucaristía. Y concédenos lo que más convenga a nuestra salvación. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ana María López Díaz, Rodolfo Quiroz Aranaza, Efraín Robles Gabriel, Azened Arango Botero, Elsa Gai García, hermanos María Luisa y Juan Luis Cortés Gai, Francisco Fernando Martínez López, Adán Pérez Gumeta y Erasmo Javier Pérez Rodríguez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, vamos a hacer un signo de reverencia como un signo de paz entre nosotros. y decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. 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 Desde casa y familia nos unimos en comunión espiritual. Señor, has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde. Voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo sé mi aliento mientras vivo. Hasta que mueren tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Amén. Amén. Cantamos. Oremos. Al recibir el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del enemigo. Reprímalo, Dios. Pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Veneramos a María en este mes de mayo, todavía en tiempo pascual. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya. Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo el Señor. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. A los aquí presentes, nada más les voy a pedir que comprendan a su párroco. Siempre que me han vacunado, he tenido, inmediatamente comienzo yo a sentirme un poquito, pues, no tan, no digamos así, no tan bien. El Padre así como que tiene una reacción un poquito extraña a las vacunas. Yo nada más les pido, si alguien va a bendecir, que se acerque. Y los que no, o quieran platicar conmigo, lo hacemos el domingo, por favor, con la gracia de Dios. Pues bonita tarde, cuídense mucho, por favor. Cantamos. Si hay alguna bendición, se acercan en este momento, por favor. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, cúbreme con tu manto, que ahí me quiero quedar. Gracias por ver el video